ahora vamos a hacer la salsa lionesa la salsa lionesa es una derivada de la salsa madre de miglas entonces para esta salsa lo primero que tenemos que tener listo es una salsa de miglas ya hecha esa salsa está explicada en vídeos anteriores para que puedan revisar y de preferencia tenerla fría entonces para esta salsa que es sencilla de hacer una vez que ya tengamos la de miglas hecha es poner en una sartén un poco de mantequilla y derretirla a fuego bajo una vez que la mantequilla se ha derretido vamos a agregar una cucharada aproximada de chalotas o cebolla perla picada finalmente vamos a mezclar siempre moviendo constantemente no es necesario que la cebolla tome un color dorado las salsas francesas no parten de un aderezo es un sudado ligero que la cebolla va a tener para poder perder la agresividad de su sabor nada más siempre moviendo constantemente para que no se nos quede una vez que la cebolla ha absorbido la mantequilla y ya no veamos que tenga el color morado característico sino más bien se ha blanqueado ligeramente vamos a desglasar la preparación con un chorro de vinagre blanco el vinagre blanco le va a aportar una acidez bien característica a la salsa vamos a hacer que el aroma intenso del vinagre se evapore van a sentir de hecho que el vinagre se está evaporando aquí no queremos quedarnos con casi nada del vinagre solamente que la cebolla absorba un poco de la tonalidad ácida del producto una vez que la preparación regresa a estar seca otra vez vamos a desglasar con vino blanco lo cual le va a aportar también un poco más de acidez y vamos a mover constantemente queremos que el alcohol del vino blanco se evapore más no el líquido acá sí tenemos que quedarnos con un poco de líquido entonces vamos a mover y vamos a ir sintiendo que el aroma de la preparación va bajando en intensidad ya para cuando el alcohol se haya evaporado y todavía tengamos un poco de líquido en la preparación vamos a agregar nuestra salsa de miglas que de preferencia va a estar fría para que se vaya calentando con la preparación inicial el problema es que si le agregamos caliente todo se va a reducir muy rápidamente y se nos puede secar o quemar una vez que ya todos los ingredientes se han integrado y tengamos una salsa napada ya tenemos nuestra salsa lionesa terminada y así y y y Gracias por ver el video.